Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría y vamos a hablar hoy sobre la vida de Santa Faustina y su misión. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad del Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar rezando esta oración a nuestro Señor Jesucristo que fue la que Él le enseñó a Santa Faustina, diciéndolo que cada vez que la rezara por la conversión de un pecador le daría la gracia de esa conversión, cuando la rezara con un corazón contrito y con fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a empezar recordando la vida de Santa Faustina. Ella nació un 25 de agosto del año 1905 en una aldea que se llama Głogowiecz, en la provincia de Konin, en Polonia. Fue la tercera hija de diez hermanos. Ella fue bautizada a los dos días de haber nacido, el 27 de agosto de 1905, en una parroquia, ahí cercana a su casa, la parroquia de San Casimiro. Y esto es un ejemplo para nosotros, para que así nosotros, cuando tengamos un bebé recién nacido en nuestra familia, procuramos que se bautice lo antes posible, no esperar. Así con Faustina fue a los dos días de nacido. Y así deberíamos de seguirlo haciendo nosotros. Porque es una gracia muy grande esto de que el bebé se ha bautizado porque así ya es hijo de Dios. Bueno, desde pequeña ella se destacó por la piedad. Era la tercera hija de una familia de diez hermanos y era una familia muy pobre y piadosa. Ella desde pequeña fue muy piadosa, se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad, la obediencia y por gran sensibilidad ante la pobreza de los demás, la pobreza humana. A los siete años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa. Pero sus padres no le dieron permiso. Eso fue en 1912. En 1914, a los nueve años, ella recibió la primera comunión. Luego, a los doce años, en 1917, comenzó la educación en la escuela primaria. Pero solo pudo estar dos años, dos años y medio. No alcanzó a estar ni siquiera a los tres años, porque tuvo que empezar a trabajar. A los catorce años empezó a trabajar en casa de una familia, en la zona de Lodzki. Una familia con dinero, que la tenía ella como muchacha, como sirviente, que ayudaron en esa casa. En 1922, ella vuelve a casa de sus padres, pidiéndoles el permiso para entrar en un convento. Pero sus padres se lo negaron. Ella en ese momento tenía 17 años. Quería entrar al convento, pero los papás no le dieron permiso. Ante esta negativa, Elena intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios, entregándose a las distracciones y vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque su alma en nada encontraba satisfacción. Ella evitaba a Dios dentro de sí. Se inclinaba hacia las criaturas, hacia las cosas del mundo, hacia la gente. Pero la gracia de Dios finalmente venció en su alma. Sucedió que en julio de 1924, cuando ella tenía 18 años, fue a un baile con una de sus hermanas. Cuando comenzó a bailar, ella de repente vio a Jesús, tuvo una visión de ver a Jesús junto a ella, martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas. Y Jesús le decía, ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En ese momento, ella dejó de oír la música, desapareció a sus ojos el joven con quien estaba bailando, y sólo vio a Jesús. Se sentó junto a su hermana, diciendo que tenía dolor de cabeza, y después de un momento, se fue con discreción a la catedral de San Estanislao Koska. Ahí se postró en cruz delante del Santísimo Sacramento. Estaba anocheciendo, había poca gente, y ella le pidió al Señor Jesús que le dijera qué debía de hacer. Oyó estas palabras en su interior que Jesús le decía, ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Entonces fue a su casa, solucionó todo lo que tenía que solucionar, que arreglar, le dijo a su hermana lo que le había sucedido, le pidió que la despidiera de sus padres, y con un solo vestido se fue a Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia. Cuando bajó del tren, ella se fue en tren a Varsovia, cuando bajó del tren, no sabía qué hacer, y le pidió ayuda a la Madre de Dios, para que ella le guiara. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Cuando nosotros estemos sin saber qué hacer, con miedo, con angustias, con preocupaciones, que no sepamos cómo resolver, ni qué hacer, siempre recurrir a nuestra Madre del Cielo. Porque ella siempre nos guiará, nos ayudará, nos aconsejará. Bueno, pues ella dice que en eso, oyó en el alma, que le decía una voz, que saliera de la ciudad a una aldea, a pasar la noche. Y así lo hizo, y encontró todo tal y como la Virgen María se lo había dicho. Al día siguiente, temprano, ella regresó a Varsovia, y entró en la primera iglesia que encontró. Empezó a rezar para que Dios le revelara su voluntad. Después de escuchar algunas misas, escuchó, durante una santa misa, escuchó una voz que le decía que fuera con el sacerdote, con ese sacerdote que estaba oficiando la misa. Entonces, cuando terminó la santa misa, ella fue a la sacristía, le contó al sacerdote todo lo que le había, lo que estaba pasando, lo que le estaba viviendo, y entonces el padre la escuchó, y le recomendó que fuera con una señora parroquiana, de ahí de la parroquia, a pedirle ayuda, y a poder vivir ahí con ella. Entonces le escribió una cartita, el padre se la dio a Faustina, le dijo que fuera con tal señora, a tal calle, y que ahí podría mientras hospedarse, mientras buscaba a qué convento debía de entrar. Pues así ella lo hizo, terminada la santa misa, perdón, terminó de platicar con el sacerdote, y ella fue con esta piadosa señora, mientras, vivía con ella, mientras veía a qué convento debía de entrar. Ella con gran amabilidad, la aceptó, y, pues, empezó Faustina a buscar un convento, pero donde ella iba, la despedía, donde llamaba al convento que ella iba a solicitar, que quería entrar, la despedía. ¿Por qué? Porque Faustina era muy débil de salud. Entonces, por eso no la aceptaban en muchos conventos. Bueno, pues resulta que entonces ella le suplicó al Señor Jesús que la ayudara y que no la dejara sola. O sea, para que veamos nosotros cómo en estos momentos de dificultad siempre recurrir a Jesús y a la Santísima Virgen María. Bueno, entonces, Faustina por fin llegó a la puerta de la casa de la congregación Las Hermanas de la Madre de Dios de la Divina Misericordia, en la calle de Sidnia, ahí en Varsovia. Cuando salió a su encuentro la Madre Superiora, Micaela, después de una breve conversación con ella, la mandó a que entrara a la capilla y le preguntara al dueño de casa si él la recibía. Entonces, Faustina entró a la capilla de ese convento y fue enfrente del sagrario y le preguntó a Jesús, Señor, dueño de casa, ¿me recibes aquí? y enseguida oyó una voz en su interior que le dijo que sí, que él ahí la recibía. Entonces, cuando salió de ahí, Jesús le dijo, te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresó con la Madre Superiora, ya que salió de la capilla, fue con la Madre Superiora y ella le dijo, ¿qué te contestó el Señor de la casa? Y Faustina le dijo que él la había aceptado, que él sí la había recibido. Entonces, la Superiora le dijo, si él te ha recibido, yo también te recibo. La Madre Superiora le promete recibirla, pero antes le encomienda que tiene que reunir una pequeña dote. En esas épocas, en esos años, en 1925, 24, 25, las religiosas para entrar a un convento tenían que dar cierta cantidad de dinero, una dote de dinero, para ayudar así en el mantenimiento de todos los gastos dentro del convento. Bueno, pues entonces Faustina estuvo trabajando por más de un año. Tuvo que estar en casa de esa piadosa señora que la había recibido en un principio, donde ella se alojaba, pues ahí estuvo trabajando como sirvienta para poder así juntar dinero, juntar para la dote. Aquella señora era muy buena, muy piadosa, pero no comprendía la felicidad que le daba la vida religiosa, la vida consagrada a Dios, a Faustina. Y entonces esta señora le planeaba a Faustina otros planes de vida, lo que a Faustina le causaba mucha dificultad. entonces Dios llenó su alma con la luz interior para conocerlo más, más profundamente y Faustina comprendió cuánto él la amaba. Entonces ella con palabras sencillas que salían de su corazón hizo el voto de castidad perpetuo y desde aquel momento sentía una mayor intimidad con Dios su esposo. por fin el primero de agosto de 1925 al anochecer en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles Faustina entró al convento de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Ella se sentía muy feliz, le parecía que estaba entrando en el paraíso, en la vida del paraíso. De su corazón brotó una sola oración la de acción de gracias. Sin embargo, tres semanas después de que Faustina había entrado al convento, ella vio que había muy poco tiempo para la oración y se clavó en su corazón la idea de entrar en otro convento, que tuviera una regla más estricta, que hubiera más vida de oración y no tanto trabajo sino que más vida de oración. pues ella estaba con esta tentación y cada vez se le hacía más fuerte en el corazón hasta que decidió decírselo a la Madre Superiora. Pero esa noche al estar rezando en su celda se le aparece el Señor Jesús con el rostro dolorido, con llagas abiertas y con dos grandes llagas que caían de donde brotaba sangre y caía la sangre sobre la cama. Faustina sin saber lo que esto significaba le preguntó ¿Quién te ha hecho esto Señor? ¿Quién te ha causado este dolor? Y Jesús le contestó Tú me vas a herir si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar y te tengo preparada muchas gracias. Entonces Jesús le hizo saber que Él iba a sufrir así si ella se salía de ese convento. Entonces ella le pidió perdón cambió la decisión de salirse del convento y a partir de ese momento siempre se sentía feliz y contenta de estar ahí. Ya no tuvo la duda de que tenía que salirse y cambiarse a otra congregación. Entonces durante la toma de hábito Dios le dio a conocer lo mucho que ella iba a sufrir y vio claramente a lo que estaba comprometiéndose. Fue un minuto de sufrimiento y Dios volvió a colmar su alma con muchos consuelos. El 30 de abril de 1926 recibe el hábito y el nombre de Sor María Faustina ahí en el convento. pues así hemos visto un poco cuando Faustina entra al convento cómo fue su niñez y cómo fue su entrada al convento. Para que veamos nosotros la importancia de ser perseverantes en cuanto alguien tiene la vocación a ser religiosa pues persevere aunque tenga dificultades aunque sus papás no le dieran permiso su papá no quería que ella fuera religiosa aunque era un hombre muy piadoso pero ella con este llamado de Jesús ella tuvo que hacerlo y dejar la familia aunque el papá y la mamá tampoco querían dejarla pero hay que perseverar y también cuando ella tenía esa tentación de cambiarse de convento pues Jesús le hizo saber que no que él la quería en ese lugar que él no quería que se cambiara a ningún otro convento para que así esto es una forma de de darnos cuenta que no hay que caer en esas tentaciones que a veces el demonio pone de hacerles creer algunas religiosas que a lo mejor se tienen que salir del convento cambiar porque realmente hay que ver lo que es verdad la voluntad de Dios bueno vamos a ir viendo ahora la misión de Santa Faustina lo que nos dice su diario ella escribió un diario de más o menos 700 páginas este es el diario de la Divina Misericordia donde ella escribió todo por orden de Dios a ella no le gustaba escribir si apenas había estudiado dos años de primaria dos años y medio a ella no le gustaba escribir y menos la vida íntima con Jesús era algo muy privado muy íntimo para ella como para que délo darlo a conocer a toda la gente pero por orden de Jesús y de su director espiritual lo tuvo que hacer vamos a ir leyendo sobre Faustina sobre su misión dice Faustina es un modelo de la perfección cristiana la espiritualidad de Santa Faustina se basa en el amor misericordioso de Dios por cada ser humano esta verdad es el misterio más bello de nuestra fe su Faustina era fiel a la regla de su congregación procurando meditar sobre el propósito de Dios Dios Padre al crear al hombre el gran sufrimiento del Hijo por nuestra redención y en los grandes tesoros que Él nos dejó en su iglesia a través del Espíritu Santo Faustina al tener este conocimiento más profundo del misterio de la misericordia de Dios hizo que se desarrollara en su alma una actitud de confianza hacia el Señor ella deseaba reflejar este atributo de Dios en su propio corazón y mostrar misericordia al prójimo a través de sus obras siempre y en todas partes y todo por amor a Dios al dirigir su vida interior el Señor Jesús le exigió tal actitud hacia Dios y el prójimo Jesús le dijo hija mía si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia tú debes ser la primera en distinguirte pon la confianza en mi misericordia exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes no puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte la confianza según Santa Faustina no es un sentimiento piadoso ni una aceptación intelectual de las verdades de la fe sino una actitud hacia Dios expresada por el cumplimiento de la voluntad de Dios contenida en los diez mandamientos en las obligaciones de Estado o en las inspiraciones del Espíritu Santo o sea para Faustina que era confiar en Dios era abandonarse totalmente a la voluntad de Dios sabiendo que él todo lo que iba a permitir en su vida iba a hacer para su bien y es lo que tenemos que hacer nosotros saber que todo lo que Jesús permite en nuestra vida cada día es siempre para nuestro bien abandonarnos en sus brazos esa es la actitud que tenemos que tener con él de plena confianza como un niño pequeño en brazos de su madre amadísima aunque estemos viviendo cosas muy fuertes en nuestra familia en nuestra sociedad en nuestro país en la iglesia donde sea en el mundo entero abandonarnos como pequeños niños en brazos de Jesús sabiendo que todo lo que él permita en nuestra vida es para nuestro bien para nuestro crecimiento espiritual para nuestra purificación para nuestra santificación y confiando en él a ojo cerrado esa es la actitud de nosotros hacia Dios esa es la confianza actitud de total abandono en la voluntad de Dios cumpliendo viviendo los diez mandamientos cumpliendo el deber de estado de cada quien y entonces así seremos agradables a Dios que es lo que él quiere y luego nos dice en la espiritual dice la misericordia mientras que la palabra misericordia significa su actitud hacia el prójimo entonces la confianza es nuestra actitud para con Dios la misericordia es nuestra actitud para con el prójimo o sea ser siempre misericordiosos en todo momento en cualquier situación no podemos excusarnos ni justificarnos como Jesús le decía a Faustina y ser siempre misericordiosos practicando las obras de misericordia espirituales y corporales por amor a Dios Faustina veía en cada ser humano ella veía a Jesús por eso ella sabía que lo que le hacía a ese ser humano se lo hacía a Jesús y afuera algo bueno o algo malo y es lo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida diaria entonces no olvidemos la confianza es nuestra actitud hacia el abandono en las manos de Dios en los brazos de Dios en su voluntad y la misericordia es nuestra actitud para con el prójimo ser siempre misericordiosos por amor a Dios vamos a ir viendo nos dice aquí el diario que la misión de Santa Faustina ella como su secretaria y apóstol de la divina misericordia el Señor Jesús escogió a Faustina para proclamar su mensaje de misericordia al mundo y le dijo Jesús en el antiguo testamento enviaba a los profetas con truenos con truenos a mi pueblo hoy te envío a ti a toda la humanidad con mi misericordia no quiero castigar a la humanidad doliente sino que deseo sanarla y abrazarla a mi corazón misericordioso todos estos mensajes vienen aquí en el diario de la divina misericordia bueno este mensaje viene en el párrafo 1588 entonces la misión de Faustina pues Jesús le dice que en el antiguo testamento enviaba a los profetas con truenos a su pueblo para que su pueblo cuando andaba perdido cuando andaba por el mal camino volviera a Dios como en el caso de Jonás ustedes recuerdan cuando fue a Nínive bueno y el pueblo se convirtió el pueblo de Nínive se convirtió hicieron ayuno penitencia se vistieron de sayal y ceniza y entonces Dios escuchó su oración su arrepentimiento y no los castigó y le dice que hoy hoy en día en este tiempo esto fue en el siglo pasado en 1931 desde 1925 a 1938 esos 13 años que Faustina estuvo en el convento pues le dice Jesús que Él la enviaba a ella a toda la humanidad con su misericordia porque Jesús le dice que no quiere castigar a la humanidad doliente a la humanidad pecadora sino que desea sanarla y abrazarla su corazón misericordioso Jesús no quiere enviar castigos no quiere permitir castigos en nuestra vida pero quiere que los convirtamos quiere que volvamos a Él entonces si nosotros somos almas dóciles humildes arrepentidas nos evitaremos castigos o llamadas de atención así como nosotros papás tenemos que llamar la atención de nuestros hijos cuando van por el mal camino si Jesús ve que la humanidad que nuestra familia que nuestra sociedad que en el país en el mundo entero la gente se ha alejado de Él lo ha olvidado lo ha sacado de su vida nos tiene que llamar la atención y por eso permite sufrimientos castigos llamadas de atención problemas situaciones difíciles para que volvamos a Él para que nos acordemos de Él y de sus diez mandamientos de la ley de Dios que Jesucristo los encerró en dos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos ama porque los tres primeros mandamientos van dirigidos a Dios Padre los otros siete van dirigidos al prójimo entonces por eso Jesús los encierra en dos pero nosotros tenemos que hacer caso y poner a Dios como lo más importante en nuestra vida y no dejar de ir a la Santa Misa todos los domingos y vivir tratando de ser agradables a Dios amando al prójimo honrando a nuestros padres no matando no fornicando no robando no mintiendo o sea todo lo que nos enseñan los diez mandamientos que es la forma más fácil y segura para ir viviendo la voluntad de Dios en nuestra vida diaria pero como somos hijos ingratos desobedientes pecadores olvidadizos pues Jesús muchas veces nos tiene que llamar la atención por eso le decía a Faustina que la mandaba a ella con este mensaje de misericordia para toda la humanidad y que no quería él él no quiere castigar a la humanidad doliente a la humanidad pecadora desea sanarla abrazarla su corazón misericordioso pero nosotros tenemos que decirle perdón Señor me arrepiento quiero cambiar de vida quiero volver a ti y especialmente si lo hacemos en el sacramento de la confesión que es ese sacramento especial para perdonar nuestros pecados el sacerdote lo hace a través de este sacramento Jesús lo usa él como su instrumento para perdonar nuestros pecados entonces se trata de que nosotros reaccionemos y volvamos a Dios pronto antes de que sea el momento de nuestro juicio particular que no sabemos cuando Jesús nos va a llamar a cada quien bueno pues dice aquí en el diario de Faustina la misión de Santa Faustina consiste en los siguientes deberes propagar y proclamar al mundo la verdad revelada en las sagradas escrituras sobre el amor misericordioso de Dios para cada ser humano o sea propagar la divina misericordia proclamarla al mundo entero esta verdad que viene en las sagradas escrituras pero Jesús nos la recuerda a través de Santa Faustina luego otra misión suplicar la misericordia de Dios para el mundo entero especialmente a través de las formas de devoción que Jesús le enseñó a Faustina que son la imagen de la divina misericordia con la descripción Jesús en ti confío como la que yo tengo aquí atrás luego la fiesta del domingo de la divina misericordia el segundo domingo después de Pascua de Resurrección luego la coronilla de la divina misericordia esa oración que Jesús le enseñó Santa Faustina con grandes promesas diciendo que si el pecador más grande del mundo rezaba una vez la coronilla de la divina misericordia en el momento de la muerte Jesús sería para él salvador misericordioso no quiere decir que se iba directo al cielo pero no se condenaría Jesús se encargaría de que esa alma se salvara iría quizás al purgatorio mucho tiempo todo el tiempo que Dios decida para que esa alma se purifique y se limpie pero no se condenaría o sea que es importantísimo luego la oración y la meditación sobre su pasión a la hora de la gran misericordia o sea a las 3 de la tarde meditar su dolorosa pasión rezando la coronilla y ojalá lo hiciéramos todos los días porque así estamos dando honor y agradecimiento y gloria a Jesucristo nuestro Señor por haber muerto en la cruz por nosotros que muy poca gente le agradece por eso a Él le encanta cuando alguien le agradece de corazón y medita su dolorosa pasión y de verdad valoramos todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros y los poquitos que sí lo hacemos lo tenemos que hacer a nombre de nosotros y del mundo entero para así suplicar misericordia a Jesús para toda la humanidad entonces recordemos son estas formas que Jesús nos reveló con la divina misericordia es la imagen de la divina misericordia con la inscripción Jesús en ti confío que Jesús también decía que quien venera esa imagen no perecería luego la fiesta del domingo de la divina misericordia el domingo de segundo de Pascua Resurrección el domingo después de Pascua el segundo domingo de Pascua Resurrección cuando ese día Jesús le dice que todo el que vaya a la Santa Misa se confiese y comulgue recibe el perdón de sus pecados y el perdón de pasar al purgatorio o sea es una indulgencia plenaria y además ese día Jesús le dice a Faustina todo lo que ustedes me pidan ese día yo se los concederé si es voluntad de mi Padre entonces aprovechar ese día además para pedir la conversión de tanta gente luego la coronilla la divina misericordia esta oración tan poderosa en que suplicamos misericordia a Dios Padre por los méritos de la pasión dolorosa de su hijo Jesús y es valiosísima rezarla por lo menos una vez en la vida y rezarla todo lo que podamos por la conversión de los demás y especialmente por la gente que está agonizando por su conversión cuando hay personas que rechazan no quieren ver a ningún sacerdote pues estar a su lado o lo más cercano posible y rezar la coronilla a su lado que es una oración muy poderosa a los ojos de Dios Padre porque le estamos ofreciendo los méritos de la pasión dolorosa de su hijo Jesús y por último la oración y meditación sobre su pasión dolorosa a la hora de la gran misericordia que es a las 3 de la tarde que nunca pase desapercibido para nosotros a las 3 de la tarde es la hora que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo ese viernes santo como él con su pasión dolorosa y su crucifixión nos compró el cielo nos abrió las puertas del cielo para toda la humanidad así que ahí rendimos honor y gloria a él también otra misión de Faustina fue inspirar al movimiento apostólico de la divina misericordia el cual continúa la misión de Santa Faustina de proclamar y suplicar la misericordia de Dios para el mundo entero al igual que esforzarse por la perfección en los pasos de Santa Faustina o sea esto consiste en mostrar una confianza como un niño pequeño en Dios y una actitud de misericordia hacia el prójimo siempre por amor a Dios bueno pues entonces todos podemos ser apóstoles de la divina misericordia este movimiento que lo puede hacer cualquiera hay congregaciones hay religiosos y religiosas que lo hacen pero también muchos laicos y cada uno puede ser apóstol de la divina misericordia propagando este mensaje de misericordia a su familia a sus personas cercanas a la gente necesitada dando charlas dando pláticas de la divina misericordia donde haya gente que lo necesite que no conozcan el amor de Dios que no se atrevan a volver a Dios por la cantidad de pecados en los que han caído decirle a la gente que nadie debe tener miedo de Dios que todos tenemos que acogernos a la divina misericordia porque es para toda la humanidad para que todos volvamos a Él con un corazón arrepentido con el propósito de cambiar de vida dejar esa vida de pecado y si mejor aún se pueden acercar a la confesión mejor aún y animar a toda la gente a volver a Dios a confiar en Él a no tener miedo de Dios tener miedo de ofenderlo con nuestra vida de pecado pero no miedo de Dios porque Él cuando ve un alma arrepentida siempre la abraza a su corazón luego nos dice Faustina digo nos dice aquí el diario de Santa Faustina nos dice la fiesta la imagen de Jesús misericordioso su imagen fue revelada por Faustina en la visión el 22 de febrero de 1931 al anochecer cuando ella estaba en su celda vio al Señor vestido con una túnica blanca tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho de la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos uno rojo y uno pálido y Jesús le dijo pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en ti confío quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua y Resurrección ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia y luego le explica lo que simbolizan los rayos le dice el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas bienaventurado quien viva a la sombra de ellos o sea son los sacramentos confesión bautismo y confesión es el rayo pálido y el rojo la Eucaristía para que recurramos constantemente al sacramento de la confesión y a la Eucaristía Jesús le decía quien viva la sombra de ellos yo lo protegeré durante toda su vida Faustina no pintó el cuadro ella no era pintora trató de hacerlo pero no pudo ella dirigió un pintor Eugenio Kasimirowski quien fue quien lo hizo durante unos meses cuando Faustina lo dirigió para que así quedara la imagen lo más parecida a lo que ella veía incluso ella lloraba cuando la imagen estuvo lista ella lloraba y decía señor quien te puede pintar tan hermoso como tú eres pero Jesús le dijo que no estaba en la belleza del pincel sino en la gracia que le iba a dar a través de esta imagen el pintor Eugenio Kasimirowski fue quien lo hizo y pues gracias a él tenemos esta esta copia de como Jesús se le aparecía a Faustina así como el que está aquí atrás en mi espalda luego es la fiesta de la divina misericordia que Jesús le dice a Faustina que desea que haya una fiesta de la misericordia y que desea que esa imagen que pintará con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua y Resurrección ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia y ese día Jesús decía que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas especialmente para los pecadores él dice que las almas mueren a pesar de su amarga pasión y que él les ofrece la última tabla de salvación es decir la fiesta de la misericordia si no adoran su misericordia dice Jesús morirán para siempre dice que su corazón se regocija de esta fiesta y que ese día los sacerdotes han de hablar al mundo entero sobre su misericordia infinita o sea que todos los sacerdotes hablen de la divina misericordia del amor de Dios por toda la humanidad por todas las almas para que así las almas se atrevan a volver a él confiando en Jesús y no se condenen y luego dice aquí en el diario las promesas extraordinarias que el señor Jesús vencido vinculó a la fiesta demuestran la grandeza de la misma fiesta dice quien se acerque ese día a la fuente de vida o sea a la confesión recibiré el perdón total de las culpas y de las penas ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí aunque sus pecados sean como escarlata para poder recibir este gran don del perdón total de las culpas y de las penas debemos primero confesarnos y recibir el perdón de Dios por nuestros pecados y ofensas y luego en estado de gracia santificante el domingo de la divina misericordia podemos recibir a Jesús en la sagrada eucaristía de esta manera podemos cumplirlo con las condiciones que Jesús le decía a Faustina el alma que se confiesa y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas dice también Jesús no encontrará alma ninguna justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia y luego habla de la coronilla de la importancia de esta oración que Jesús le dictó a Faustina entre el 13 y 14 de septiembre de 1935 él se la dictó porque Faustina tuvo una visión que veía que el ángel de Dios iba a castigar a una ciudad en Polonia una ciudad que había mucho pecado y ella hacía su oración pero vio que su oración no era potente para detener la justa ira de Dios entonces Jesús le inspira esta oración la coronilla la divina misericordia y cuando la empieza a rezar ella ve que el ángel de Dios no puede castigar a esa ciudad porque ella le estaba ofreciendo a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de su hijo Jesús y Jesús le decía cuando la coronilla es rezada junto al agonizante se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma quienes recen esta coronilla me complazco en darles todo lo que me pidan si lo que me piden está conforme con mi voluntad hay que rezar la coronilla para cualquier necesidad que sea buena a los ojos de Dios que esté de acuerdo con la voluntad de Dios pero es importantísimo saberla rezarla tenerla en el corazón y en la mente y rezarla incesantemente como Jesús se le decía Faustina Jesús le decía que la rezara sin parar cada vez que pudiera y por todas sus necesidades de todo tipo Jesús le decía por el rezo de esta coronilla me acercas a la humanidad a las almas que recen esta coronilla mi misericordia las envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte y luego la hora de la misericordia pues Jesús le decía a Faustina que cuantas veces oyera el reloj dando las 3 de la tarde se sumergiera en su misericordia adorándola y glorificándola suplicando su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma Jesús le decía que en ese momento se sumergiera en su pasión dolorosa la meditara y rezara y por eso se puede rezar ya sea el día crucis o entrar en la capilla a dar el santísimo sacramento agradecerle por su muerte en la cruz por nosotros y especialmente si se puede rezar la coronilla porque ahí estamos suplicando misericordia para nosotros y para el mundo entero a las 3 de la tarde que es la mejor hora que lo podemos hacer en esa hora Jesús le decía puedes obtener todo lo que pides para ti o para los demás en esa hora se estableció la gracia para el mundo entero la misericordia triunfó sobre la justicia también tenemos que rendirle honor y agradecimiento a la misericordia de Dios porque Jesús decía a las almas que propaguen la devoción a mi misericordia las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez sino el salvador misericordioso por eso todos debemos de propagar el mensaje a misericordia rendirle honor a la misericordia de Dios dándola a conocer propagándola invitando a la gente a confiar en su divina misericordia siempre nosotros confiando teniendo esa actitud hacia Dios hacia Dios como lo hacía Faustina y hacia el prójimo siempre siendo misericordiosos con nuestras palabras con nuestros actos con nuestra oración luego el movimiento apostólico de la divina misericordia es una se nos invita a todos que seamos apóstoles de la divina misericordia porque ya que hay congregaciones grupos religiosas o grupos apostólicos laicos grupos de laicos que se dedican a propagar este mensaje pero todos lo podemos hacer desde nuestra casa desde nuestra vida diaria dando a conocer este mensaje como Jesús se lo pedía a Santa Faustina propagando proclamando invitando a las almas a confiar en la divina misericordia entonces nosotros sigamos los ejemplos de Faustina tratar de vivir siempre fieles a la voluntad de Dios confiando absolutamente en la voluntad de Dios esa es nuestra actitud hacia Él todos los días así debe de ser todo el tiempo una confianza total sabiendo que Jesús siempre va a querer lo mejor para nosotros siempre nos va a ayudar en todo lo que le pidamos si es la voluntad de Dios siempre confiando en Él no teniendo nunca miedo de Dios sabiendo que Él siempre nos quiere acercar a su corazón misericordioso y abrazarnos a Él aunque seamos los peores pecadores si nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón nunca desconfiar de Dios porque Él quiere abrazar a toda la humanidad a toda la humanidad pecadora a su corazón entonces nuestra actitud hacia Dios debe ser de total confianza y abandono en su voluntad todos los días nuestra actitud hacia el prójimo debe ser siempre ser misericordiosos como era Santa Faustina como Jesús se lo exigía a ella siempre misericordiosa siempre mostrar amor al prójimo por amor a Dios practicando las obras de misericordia espirituales y corporales dando de comer al hambriento vistiendo al desnudo dándole de beber al sediento visitando a los presos rezando por vivos y difuntos este las obras de misericordia también espirituales como enseñar al que no sabe ser paciente con los efectos de los demás perdonar las ofensas tantas formas que podemos nosotros ser siempre misericordiosos ustedes pueden recordarlas estas obras de misericordia buscándolas en internet por si a alguien se le ha olvidado porque es importante tenerlas presentes todo el tiempo porque tristemente se nos olvidan y no sabemos que ser perdonar a los demás es una obra de misericordia que ser paciente con los efectos de los demás también es una obra de misericordia ¿sí? y dar posada al peregrino también es una obra de misericordia todo lo que podamos siempre por ser amorosos con los demás haciendo todas las obras buenas por amor a Dios siempre viendo a Jesús en cada persona como lo veía Faustina y tratamos de evitar estas virtudes en las cuales Faustina se ejercitaba constantemente porque Jesús se las pedía humildad verdadera humildad en el corazón sabiéndonos que somos nada que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es porque Dios nos lo ha dado nosotros solitos por nosotros mismos somos nada una miseria segunda virtud que Faustina se ejercitaba constantemente era la pureza de alma de cuerpo de corazón pureza de intención pureza en toda nuestra vida en todo en la forma de vestir en la forma de hablar en nuestros pensamientos en nuestras palabras todo sea para dar gloria a Dios no para la gloria nuestra ni para llamar la atención ni para hacer nosotros el centro de atención de la gente no solo todo sea para darle gloria a Dios y por último amor a Dios y por amor a Dios amor al prójimo entonces poniendo a Dios como lo más importante en nuestra vida todos los días y por amor a Él guiar nuestra vida diaria ponerlo a Él el centro de nuestra vida y por eso tratar de ir a la Santa Misa todos los días si es posible viviendo siempre en gracia de Dios tratando de recibir una Sagrada Eucaristía y amando al prójimo por amor a Dios y así tratar de seguir estos pasos de Santa Faustina confiando en Jesús plenamente todos los días de nuestra vida y siendo misericordioso siempre con el prójimo por amor a Dios siempre digámosle Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío